Hoy es miércoles 16 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Atención porque la madrugada de hoy fue asesinado de varios impactos con armas de fuego. Un menor de 16 años que respondía al nombre de Isaac Hernández en la invasión brisa de la popa de Valledupar, al parecer por tres sujetos que eran conocidos de la víctima y que fueron capturados en una rápida reacción de las autoridades. Bueno, ellos salieron a reciclar anoche, entonces uno de los que los tiroteos llegó a mi casa, le dicen el ñolo. Ellos van pasando por una casa que están construyendo y lo llama el que fue a buscarme para el lote y él le pregunta que pan de baja y le digo no, estamos trabajando y lo hizo regresar y él se regresa. Cuando él se regresa, él dice que él no le habla, sino que se mete adentro de la casa que está construyendo y llama a los otros dos que están capturados y salen y se encarnizan en mi hijo y le dieron los tiros a mi hijo y mi esposo, al ver que le dieron un tiro al hijo mío, cogió una rula y los corretió con los machetes y entonces le dieron un tiro a mi esposo abajo en la pelvis y en el momentico iba pasando la patrulla y entonces él comenzó a darles machetes y no los dejaba salir del pedazo del lugar, no los dejaba salir y la policía, entonces ellos comenzaron a hacerle tiro a la policía de adentro hacia afuera. Entonces él le decía que ellos lo conocían, que ellos veían que él llegaba a su casa a vender, él vendía huevos, que por qué iba a matarlo a él y a su hijo, que por qué, y no le decían nada, estaban todos drogados. Al parecer por sicarios sumotorizados o asesinados de varios impactos con arma de fuego Luis Carlos San Martín Palacios, a quien llamaban el Kika, en la invasión Singapur de Valledupar, hechos que están siendo investigados por las autoridades. Inició el proyecto de gasificación en el municipio de Pueblo Bello para 2.008 familias de estratos 1 y 2. A Luis Alberto Monsalvo que desde el principio manifestó su intención de acompañar al municipio de Pueblo Bello para lograr este objetivo de gasificar a propósito el último municipio del departamento del Cesar por tener este servicio de gas. Un soldado profesional retirado, natural de Bosconia Cesar, víctima de mina antipersonal, acompañó al Ejército Nacional a la entrega del informe que le hizo a la JET, denominado Caminando Hacia la Paz, Verdad y Dolor. En ese momento mi vida cambió, mi vida como militar terminó y fue creo que lo más doloroso de todo este proceso. Mi sueño es ser suboficial del Ejército Nacional, murió allí. En el evento, el exmilitar presentó el libro de su autoría titulado Si hay vida después de la guerra. El Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos, Bayudupar 2021, arribará aquí a la ciudad con el fin de evaluar la planificación de estos juegos que son de talla internacional. Un hecho lamentable se registró en la vía que de Bosconia conduce a fundación. Ginette Angarita, oriunda de Aguachica Cesar, murió tras golpearse con la rama de un árbol cuando al parecer viajaba como polizón sobre el container de una tractomula sufriendo trauma cronencefálico severo. Y aunque fue llevada de urgencias hasta una clínica del Magdalena, murió debido al fuerte impacto que recibió. Los funcionarios de la clínica Arena se declararon en cese de actividades porque según manifiestan desde hace tres meses no reciben los salarios. Nos adeudan meses de enero, febrero y marzo. Nos hemos convocado a varias reuniones con el dueño de la empresa y con la parte administrativa. Nos dan fechas para asumir la responsabilidad de nuestro pago que ya lo hemos trabajado, que por ley nos corresponde y nos dicen fechas y no nos cumplen. La Policía Nacional capturó a Jesús David Pérez Centeno, uno de los presuntos responsables de la muerte del gestor cultural Jorge Naín Hernández el pasado 2 de noviembre de 2021. Todo esto ocurrido en el municipio de Chiriguaná. Por este hecho, las autoridades habían ofrecido 25 millones de pesos de recompensa. Ale Barbosa González, alias El Indio, fue enviado a prisión señalado de asesinar a Nuris Milagro Rubiano Parra, la mujer que fue encontrada a muerte y colgada en un poste de madera el pasado 10 de febrero en zona del 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí. El Indio fue capturado en el barrio Altagracia y encarcelado por el delito de feminicidio agravado. En conmemoración del Día Nacional del Artesano, este sábado se llevarán a cabo diferentes eventos aquí, en el Centro Artesanal Calle Grande, por lo que los comerciantes hacen extensiva la invitación a la población y a los artesanos para que se vinculen y participen. La programación comienza a las 4 de la tarde. Nosotros queremos que los artesanos que quieran participar en algún evento dentro de la programación, pues se acerquen al Centro Artesanal Calle Grande para incluirlas en esta. Tenemos un evento, tenemos pasarelas, tenemos promociones en nuestra artesanía.